Es un conflicto insoportable para la más elemental humanidad y debe de cesar cuanto antes, como llevamos solicitando desde hace ya muchos meses. No podemos resignarnos, desde luego España y su política exterior no lo va a hacer, no podemos resignarnos a que la guerra sea la forma normal y habitual de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio. España, lo saben, ha condenado con firmeza los lanzamientos de misiles de Hezbollah sobre Israel, como condenamos el pasado 7 de octubre el ataque terrorista de Hamas. Pero los recientes ataques de Israel, lamentablemente, también han costado la vida a más de 1.600 personas en Líbano solo en los últimos días. Estamos hablando del mayor número de víctimas en Líbano en los últimos 30 años. Esta espiral de violencia debe de cesar miles de heridos, 1.600 muertos ya en Líbano, casi un millón de desplazados internos. Y hoy los frentes del conflicto se multiplican y se extienden a Yemen también, a Irak, y están llevando a la región al borde de una guerra abierta. Y todos los actores regionales, incluyendo, por supuesto, a Irán, tuve un encuentro la semana pasada con mi nuevo homólogo iraní, sus grupos afines, también Israel, deben actuar con la mayor responsabilidad y contención para evitar el peor de los escenarios. Y en el caso de Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana. Y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. Por eso la resolución debe ser aplicada íntegramente por las partes para poner fin al conflicto. Hay que parar de una vez las armas y hay que dejar espacio para la diplomacia. Y estamos preparando un envío urgente de medicinas a través de la Organización Mundial de la Salud por valor de 150.000 euros y un apoyo de 200.000 euros a los equipos médicos de emergencia que la Organización Mundial de la Salud ha activado para proveer asistencia. Hasta el momento no hay constancia de ninguna víctima española en Líbano. Tenemos contabilizados en nuestro registro consular algo más de 1.000 españoles, incluyendo a nacionales españoles, dobles nacionales, familiares extranjeros y personas en tránsito, entre ellos una decena de periodistas. Y, por supuesto, tenemos al contingente español bajo bandera de las Naciones Unidas del que les hablaba al principio. Y, como saben, hace ya unos días, desde las recomendaciones de viaje del Ministerio de Exteriores para Líbano, pedimos a los españoles que abandonen el país por los medios comerciales aún existentes. Hay todavía una compañía aérea que tiene tres vuelos semanales a Madrid. Hay posibilidad también de salida marítima a Chipre, a Turquía y a Grecia desde Líbano. Y desaconsejamos, ya lo saben, las recomendaciones de viaje lo hacen, desaconsejamos viajar a Líbano bajo cualquier circunstancia. Gracias. 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 Gracias.